... Y como muchas veces se ha dicho desde la Dirección de Cultura, la principal intención o una de las principales intenciones de esta propuesta artística tiene que ver con reconocer, revalorizar, difundir las obras, los trabajos que hacen nuestros artistas locales. Y en este caso, la Dirección de Cultura planificó para esta primer noche, tarde-noche, del año 2014, un hecho muy especial y que tiene que ver con rendir un reconocimiento, un homenaje a la memoria de un reconocido y muy querido artista popular de nuestra ciudad como fue en vida Jorge El Peludo Díaz. Y de esto se trata este fragmento, este pequeño paréntesis en el espectáculo de esta noche. Simplemente quisiera agregar también que alguna vez un reconocido autor argentino contemporáneo dijo en uno de sus libros que cuando de alguien se coloca un monumento, se coloca una placa recordatoria, es una forma de que esa persona no muera nunca porque este monumento, esta placa, significa que ese metal está expuesto al calor, a la lluvia, al frío como nos pasa a las personas y significa también que cada persona que transita por el lugar y lo ve seguramente se recordará, quizás una vez al año se haga algún homenaje, alguien pronuncie un discurso y también eso tiene que ver con reconocer a las personas que por sus pasos por la vida se hacen merecedoras en este tipo de homenajes. Yo sé que Alejandra también tiene algo muy valioso que agregar respecto de Jorge Díaz. Bueno, sí, Julián, como todos, la mayoría de todos sabemos que el Pelu se fue de gira porque los músicos y los cantores no mueren, simplemente se van de gira, quedan en nuestro corazón y los que tuvimos la suerte de compartir el escenario con el Pelu y de compartir su vida en particular con sus hijos, con su esposa, con Dieguito, con su nieto nos sentimos parte de la familia y nos hace mucho bien que se le rinda un merecido homenaje que este escenario, que ya desde el año pasado lleva su nombre, Jorge Antonio Díaz, el Pelu para nosotros es una alegría muy grande, estamos muchos de los músicos y de los cantores que el Pelu compartió gran parte de su vida musical con todos nosotros. Es medio complicado por ahí expresar todo lo que uno siente en este momento porque los sentimientos por ahí nos juegan una mala pasada o una buena pasada. Vamos a invitar a la señora directora de Cultura, Viviane Chávez, también para que se acerque aquí el escenario y hay algunos de los músicos compañeros como Jorge Armacela, también está Luisito Valenzuela que pudo mucho tiempo cantar acompañado por el Pelu y yo voy a expresar un deseo muy particular. El año pasado cuando desde el municipio se colocó la placa atrás a mi espalda con el nombre del Pelu esa placa no sé por quién y no viene al caso tampoco, se rompió. ¿Con qué fin? No sé, no me interesa saberlo tampoco. Pobrecitos, pobrecitos de los que hicieron eso. Hoy hay una nueva placa al pie del escenario que se va a descubrir. Yo creo que es el deber de todos de vigilar de que esto permanezca por siempre y para siempre porque no nos están haciendo un daño a nosotros, le están haciendo un daño al Pelu que nos mira desde allá y que tanto dejó por todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar, por acompañarnos en este inicio del ciclo de Música en la Diagonal 2014. Nos parecía muy propicio comenzar este ciclo con este homenaje y en este caso tengo que hacer una salvedad, que hay una confusión de fechas. En realidad el nombre al escenario se le puso hace unos cuantos años atrás, tengo entendido que en el 2007, y bueno, la placa fue rota y quedó así sin reponer. Nosotros hace un tiempo ya que habíamos mandado a confeccionar la placa nueva y bueno, esperamos un momento oportuno, nos pareció ideal el inicio de un ciclo de Música en la Diagonal donde la mayoría de los conjuntos y bandas que tocan tienen algún músico que en algún momento tocó con el Peludo. Yo tengo el recuerdo del Peludo Día de haberlo visto, actuar en distintas fiestas, en distintos eventos, siempre solidario, colaborando con todas las instituciones. Y también tengo el comentario de sus compañeros de trabajo, que sí que era un ser excepcional. Personalmente no fui amiga de él, pero sí a través de sus compañeras de trabajo, del Centro Educativo Complementario, la manera en que lo querían, la manera en que lo apreciaban por sus dones de compañerismo y bueno, y también a través del relato de los músicos, de sus virtudes musicales y además de esa solidaridad y ese compañerismo que lo caracterizaban. Creo que no hay mucho más por decir, sí me parecería bueno que algún músico se exprese y yo no tengo nada más. Gracias. Muy importante en distintos géneros musicales que se desarrolló todo esto junto al Peludo Díaz. Estoy hablando y lo recibimos con el aplauso a Jorgito Balmaceda. Bueno, buenas tardes. Es muy difícil decir con palabra lo que fue el Peludo. Con el Peludo arrancamos los 14 años, o sea, hace 50 años. Arrancamos como jugando, con la batería, con la guitarra, tratando de animar una fiesta, tratando de divertir a los chicos y bueno, así se nos fue la vida, cambiamos de conjuntos, pero nunca la amistad se cortó, nunca, jamás. El Peludo siempre estaba conmigo, yo trataba de estar siempre con él. El Peludo estuvo siempre con todos, todos los músicos de salto. Él acompañó hasta mi viejo, hasta el Cholo Balmaceda lo acompañó el Peludo Díaz. Viviana Morales, él le echó un pomillo. Al que usted pregunte que canta o que toca algo, tuve el Peludo junto con él. Por eso, me es difícil, muy difícil estas palabras, no sé cómo me están saliendo, para agradecer en la vida todo lo que hizo el Peludo. Por eso, muchas gracias a la familia y a la Dirección de Cultura por acordarse siempre del Peludo. Gracias. Gracias. Muy bien, y para continuar con este homenaje a la memoria de Jorge Díaz, vamos a invitar a sus familiares que se han acercado aquí al Anfiteatro La Diagonal, a este escenario que lleva su nombre, su señora esposa, sus hijos. Es la humedad, ¿viste? Sí, es sencillo en cualquier brazo. Gracias. Y con el descubrimiento de la placa recordatoria que se ha colocado al pie de este escenario, pues ha rendido la homenaje a la memoria de Jorge, el Peludo Díaz. El aplauso con calidez y entusiasmo que ustedes están vertiendo en este momento es mucho, mucho más que merecido.